de qué más podría ser esta editorial random o de qué más podría ser que para hablar de lo que todos están hablando para hablar de The Batman la vi el sábado es hartas cosas que decir acerca de tanto de la película como de la experiencia en sí mismo así que bueno para empezar una película bueno que no ha pasado indiferente para nadie tanto hablando de la película y es una película que en verdad está bien hecha y hecha con ganas se nota que me hicieron con harta ganas de hacer algo bueno mucha gente obviamente van a salir como las comparaciones con los de nolan que es como además de uno de los más recientes como lo más destacado como por el público siento que están en ámbitos súper diferentes esta película si bien como que busca un poco la parte realista como que no quiere ser tan ambiciosa como siento que querían ser las películas de nolan así como imbuir como a batman de un realismo así inexistente está como que esta película se apropia mucho más de batman el personaje súper heroico tanto durante la película o sea parte de una forma y termina de otra forma evidentemente y quizás eso un poco evidente pero es como necesariamente evidente para la película y el cambio también deja súper en claro ese cambio final de la película hacia dónde quieren apuntar con el personaje la película está muy bien hecha los cuadros y las imágenes todo lo que se ve de la película es increíble es muy 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 interesante cómo está realizada como todo parece así como muy planificado incluso más más oscuro yo diría que lo que se hizo con christopher nolan y escapando también de ese como y como les digo de ser realista que trataba de como ocultar todo lo que fuera batman que justificaba todo lo de batman como no sé por ejemplo el batimóvil era un vehículo militar experimental aquí el batimóvil es el batimóvil y está ahí no es como que hay que justificar que batman tenga un batimóvil los personajes están súper bien también hay críticas como que dicen que realmente no sé no se desarrolló demasiado los personajes yo creo que no era la idea de desarrollar los personajes excepción de batman pero yo creo que esa era la idea como que presentar estos personajes no llevarlos hasta el final sino como dejarlo ahí con potencial y enfocarse más en la historia de batman y el villano que es el villano de esta película creo que todos estos personajes de hecho que aparecen rodeando batman buscan potenciar al personaje principal a batman guiarlo porque hablamos de un batman entrando ya como en la trama de la película un batman que es un batman que es como un novato no fue un novato les puedo contar que al principio de la película ya está trabajando un poco con la policía ya tiene una complicidad con jim gordon no sabemos muy bien de dónde viene esta complicidad pero ya tiene mucha confianza pero batman se muestra todavía no 100% con seguridad no 100% seguro de su tarea y también la película nos va a hablar un poco de eso de como de de sus intenciones de lo que piensa de lo que él representa de lo que piensa de lo que él tiene que hacer un batman información se podría decir como le digo no es un año uno porque no es batman llegando y apareciendo por primera vez no es la primera aparición de batman batman ya tiene una aparición pero es como que entra como a su primer momento como decisivo dentro de su historia como públicamente y esa es la historia bastante interesante yo me hacía varias preguntas durante la película y esto me gustó porque yo decía había cosas que me cuestionaba como sobre la película y que la película también se encargó de como contestarme como a esto era como no quiero hacer spoilers pero yo tenía como dudas como de hecho de la misma campaña de batman como personaje y hacia dónde podía ir si es que era lo que yo quería de un batman finalmente el camino que estaba tomando y siento que el cambio que se hizo o sea el giro que da batman hacia el final es lo que es lo que me parece como una de las mejores decisiones de la película por eso decía también que para mí esta película siento que está más conectada con las batman de tim burton y con las de christopher nola en el sentido de que se busca un batman superhéroe no se trata de esconder el superhéroe se trata de destacar el superhéroe y en cambio yo siento que christopher nolan hizo unas grandes o sea también son de las mejores películas de batman yo creo que eso es indiscutible pero como que el subjetivo era esconder un poco al batman ser un poco algo más realista y eso quizás también les fue un poco en contra el asunto yo quizás con lo que más jugó mejor fue con joker y por eso también de dargan tiene el impacto que tiene pero con batman con los personajes extra por ejemplo la última decisión de de que robin es como que lo metieron a la fuerza un poco al final de la tercera película en cambio esta película como que juega con el superhéroe luego como que lo absorbe no tiene que justificar todo no tiene que justificar por qué catwoman que vemos ahí tiene un traje por qué batman tiene un batmobile son cosas que son aparecen y todas esas cosas aparte son tiene escenas como de películas de superhéroes no es como que la deseche completamente obviamente le da un giro a las películas de superhéroes no es una película de superhéroes de marvel que tienen otra fórmula otra forma pero como que eso como que no se escapa del superhéroe y lo afronta también de una forma como hacia el realismo hacia lo oscuro que también siento que eso va a dar un giro quizás más adelante que es lo que me parece muy interesante hay momentos en que batman parece una película de terror quizás no para uno porque uno es batman pero el mismo tema la banda sonora es increíble la banda sonora se acompaña a la película así pero perfecto como que está sonando siempre uno siempre se da cuenta que está sonando no como una molestia sino como que bien está acompañando esta música este momento y el tema de batman es como un tema así de película full terror que lo acompaña perfectamente a lo que quiere ser como batman un batman terrorífico pero se siente también que no es hacia uno aunque igual uno siente ese terror yo pienso pero es como hacia los villanos hay una escena espectacular que destaca harto esto que es una persecución de autos que concluye con batman llegando como caminando con el tema de fondo y aparte de los sonidos de batman de sus pasos también yo encuentro que estaban no eran como así como eran como sucios como siempre como pisando agua no sé pero tenían un aspecto sonoro que era si encuentro que nunca antes había escuchado ese tipo de caminar no era como un caminar pesado de armadura no era un caminar como super heroico era como un caminar con pesar como pesado como de terror como de villano de una película de terror y eso encuentro que está súper bien armado también y en verdad al giro final de la película yo encuentro que no me lo esperaba no esperaba que iba a ir para allá la película y pensé que iba a ir más como en la banda en otra banda y siento que en ese sentido también quizás para otras películas el tema de batman deba cambiar me gusta porque no sé si es algo que que hemos visto en el último tiempo hacia dónde va la película creo que puede también venir un cambio de tono no sé cómo lo enfrentarán y nada película increíblemente bien hecha o sea está muy bien hecha yo honestamente la vi pensando también en lo que iba a decir hoy día así que también le busqué hartos defectos como les digo yo durante la película me estaba cuestionando cosas preguntando cosas pero siento que al final como que se resuelven esas cosas esas dudas es un batman súper joven que está como en formación y eso la película lo hace súper bien el villano también del terror de riddler es súper terrorífico el personaje hay unos cameos extra el pingüino es un personaje que está ahí que no se desarrolla mucho pero se siente su presencia también pero el villano principal súper bien hecho como que su intención es siempre confusa nunca sabes qué va a hacer hay un problema que es lo último yo creo que ya para ir redondeando esta opinión hay un problema con los subtítulos de la película con los primeros acertijos del acertijo que de hecho con la segunda vez cuando me empecé a dar cuenta que pasaba esto que como son acertijos son juegos de palabras pero son juegos de palabras en inglés normalmente entonces como que un subtítulo te puede adelantar la respuesta porque una palabra puede tener dos significados es lo que pasa también en en un what if de marvel de los de la serie disney más me acuerdo ahora pero en esta película sobre todo influye porque por ejemplo no sé cómo explicarlo sin spoiler pero te dan la respuesta si es que una palabra tiene dos significados te traducen con el significado final que es la respuesta y no lo que están pensando los personajes en el momento cuando lo vean ustedes se van a dar cuenta así que eso con Batman vayan a verla está súper súper buena es larga es larga hay gente que dice que está un poco demasiado larga yo no sé si le sobra tanto espacio porque la ambientación bueno también depende de lo que uno está acostumbrado a ver en el cine y yo creo que a esta altura ya estaba medio acostumbrado a las películas desde ahora y no encontré que le sobrara mucho o sea puede que quizá no sea toda exposición todo avance pero para generar la atmósfera que tiene la película que encuentro que está muy muy bien hecha siento que se necesitan esos espacios siento que la película no tiene una duración exagerada y si se lo preguntan tiene una especie de post crédito que mucha gente sale desolucionada pero si investigan un poco más pueden ver qué significa así que eso con The Batman Robert Pattinson no hemos hablado de Robert Pattinson excelente yo creo que un más que mejor que otro Batman es un nuevo Batman una nueva forma de ver a Batman una nueva presentación de Batman quizás si el Bruce Wayne un poco exagerado como su su parte como emo así que depresiva como con el peinado así como sobre la cara no sé quizás un poco exagerada pero también tiene que ver con toda la estética de la película que es como ciudad gótica y también ciudad gótica que toma alta importancia una historia que no se había contado siento de Batman que se mete en temas que quizás no habían sido muy de Batman desde el punto de vista como social así que viene interesante las escenas de acción están muy bien las escenas de 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 peleas de Batman sobre todo la persecución de auto esa persecución en auto está increíble en momentos sentí que se escapaba un poco hacia lo que no quería hacer que es como lo más cómic en ciertos momentos sobre todo hay una escena en que Batman está como a punto de ser apresado como por los policías o está apresado por los policías y la resolución de eso era como media predecible y media cómic no sé si cómic o cómica entre comillas pero después siento que también era parte de lo que se quería hacer en la película no escaparse como les digo de Batman Batman es un cómic somos superhéroes estamos hablando de superhéroes por más realista que lo queramos hacer o no sé si realista sino como oscuro que lo queramos hacer así que siento que en ese sentido en ese sentido específicamente en sentido de de como abrazar el cómic y no como avergonzarse en ese sentido siento que supera a Nolan no en la factura aunque ahí siento que se distinguen no sé si uno supera al otro es muy reciente también la película está todo el hype aquí así que no quiero decir que una es mejor que otra pero definitivamente en eso sí Matt Reeves derrota a Nolan en el sentido de no avergonzarse de contar una película de superhéroe pero cuando es denied de 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 de